¿Por qué viene la policía? Yo tengo miedo. Por eso casi ni digo nada. Nadie tiene derecho de tratar mal a una persona. Fue muy humillante lo que nos hicieron. Yo no he salido a la tienda. Yo no salgo porque me da miedo. Que hablen, que no se queden calladas. Fue algo bien feo de clasismo. Nada más pensé vivir algo así como mi mamá me enseñó. Nunca le debo faltar el respeto a un adulto, pero pienso que también ellos no me deberían de faltar el respeto a mí. Los niños entraron a las 3. Y nosotros pagamos y estamos aquí. Gracias por hablar español, porque tú sabes que somos hispanos y llegaste hablando inglés. Gracias. Yo te doy las gracias. ¿Sabes qué? Me duele tanto ver la desigualdad y el racismo. Te voy a explicar qué pasó y sí nos vamos a ir. Porque entiendo tu trabajo. Eres un trabajador. Pero ¿sabes qué? Ella ha tenido música en inglés y no dice nada. Pero como nuestra música era en español, ella con una mala actitud desconectó y se llevaba nuestra vocina. y eso no es igualdad. Un divorcio y que una de ellas se quedó por la música hispana. Y eso no es. Y yo le dije, ¿sabes por qué te llamó? Porque yo le dije, tú no eres una business woman. Tú no eres inteligente. Porque te pagamos. Ella debió haber venido aquí, como tú, como usted, y haber dicho, le tengo que apagar la música. Perdón. No nos dio una explicación. Con actitud, con una mala actitud. Y sí vamos a ir a la corte. Gracias y nos vamos a ir por ti, no por ella. Esa mujer trató de borrar estas mujeres. De mantenerlas calladas. De ponerles miedo por llamar al policía. Pues no. Tienen un ejército detrás de estas mujeres. Aunque no lo necesiten. Pero vamos a intentar diez veces más para cambiar el sistema que les permitió a esa mujer hacer eso.